¿Jugando al fútbol eras muy tronco, Cacho, o más o menos? ¿Eras medio tronco de palmera o no? Yo salto menos que una bocha de Javs. No, no. No era mía. No era mía. No, no. Me gusta mirarlo, soy amigo de muchos jugadores. De Colón, de varios jugadores, de equipos grandes, pero no. Me gusta mirarlo nomás. Me gusta mirarlo nada más. Practicarlo no porque corro una pelota y los cinco metros me caigo desmayado. Mirá vos. Le pongo a hacer un partido entonces con aquel equipo de tercer tiempo a los palmeras. Tenemos el empate asegurado, Cacho. Tiene la goleada asegurada con nosotros. Por ejemplo, Carlitos Tevez, cada vez que venía a Córdoba, por ahí tenía una foto con la mona. Sí. Con Guanchope Ávila. ¿Vos en tu álbum de fotos a quién tenés, por ejemplo? A Guanchope, a Carlitos Tevez, que cantó con nosotros en el teatro. Cantó el bombón asedido en su época que andaba el prófugo de Corintia. Entonces, ¿qué estaba con nosotros cantando en el teatro? Bueno, fue para la risa, ¿no? Porque, bueno, estaba... Nadie lo encontraba en Brasil y estaba cantando con nosotros en el teatro. ¿Cantó en inglés? ¿Cantó? También viste que habla bien, habla fluido el inglés, el apache. No, Carlitos no sabe lo que cantó en inglés. Han cantado con una cantidad de artistas, pero tengo que preguntarte por uno en particular, nuestra querida Mona Jiménez. ¿Cómo fue la experiencia de cantar con él, de tocar el parrandero? Estuvimos en la casa de él grabando. Aquí en Córdoba. Sí, estuvimos en la casa de él grabando, tiene un estudio de grabación, un estudio hermoso. Y, bueno, hemos pasado un día maravilloso porque, viste, la salida que tiene Carlitos, no puede estar sin reírte un rato, viste, porque tiene ese fin que la sabes contar, lo existe, ¿no? Es un personaje. ¿Y con qué lo recibió, Cacho? ¿Es buen cocinero también, la Mona o no? Un asadito. ¿Buen asador? No, no, no. Nosotros preferimos hacerle el trabajo y después, bueno, lo invitamos a comer, pero yo tenía otra cosa para hacer y, bueno, nosotros vinimos para Santa Fe y se quedó haciendo unas cosas ya, pero tenemos la invitación de parte de él a la casa a comer, a beber el día que quiera, usar los estudios. La verdad que es un tipo várbaro, Carlitos es un tipo várbaro. Hay rivalidad con los equipos de Córdoba, con los de Santa Fe, pero ¿a quién le cantarías una canción acá de los equipos de Córdoba, Cacho? Sí, mirá, esta canción se presta para todos, viste, según el que la tome, la modifica al nombre de Susamor, de los equipos de Susamor. Lo han hecho en Francia, lo han hecho en España, lo han hecho en Estados Unidos. Y, bueno, no sé en cuánto idioma lo han cantado. Ahora recién me mandaron una versión que lo hicieron en Piamontés al bombón asesino. La verdad que es una buena versión, ¿no?